La buena salud y el envejecimiento se han convertido en una preocupación muy seria en el mundo de hoy. Cuando éramos niños, lo último que nos preocupaba eran las enfermedades crónico-degenerativas. El envejecimiento y las enfermedades no eran muy frecuentes en ese momento, ya que nuestros cuerpos podían combatir rápidamente el daño celular. La epigenética ha cambiado mucho de lo que conocíamos sobre nuestra genética y el proceso del envejecimiento. Nuestros cuerpos reparan el daño celular mediante el uso de nuestro código genético para producir muchos productos genéticos, como las enzimas antioxidantes, a través de algo llamado la vía NRF2. NRF2 está en el centro de muchos cambios epigenéticos y también juega un papel crucial en la expresión genética. Ahora, ¿qué es NRF2? NRF2 es una proteína que tiene cada una de nuestras 37.200 millones de células. NRF2 es una proteína inteligente que busca e identifica más de 2.000 genes y les transfiere información, asegurándose de que todo esté funcionando bien con cada uno de estos genes. Permíteme explicarlo con este ejemplo. Nuestros genes son como instrumentos musicales en una orquesta. Cada instrumento debe ser afinado correctamente para que la orquesta suene perfecta, ¿correcto? Con el tiempo y debido a nuestra vida moderna, la contaminación, los alimentos que comemos y el estrés oxidativo, nuestros genes o en este ejemplo nuestros instrumentos se desafinan, haciendo que la orquesta no suene tan bien como debería. Esto es lo que conocemos como las enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, que nuestros cuerpos ya no tocan su música tan bellamente como solían hacerlo. Algunos incluso emiten sonidos horribles y desafinados. Esto es equivalente a padecer enfermedades, dolor e inflamación. Ahora, NRF2 juega dos roles muy importantes en el núcleo de nuestras células. En primer lugar, es un afinador maestro que verifica que cada gen se exprese o toque en el tono correcto y cuando encuentra algún gen fuera de tono, los afina. La investigación moderna ha encontrado que NRF2 sintoniza o afina más de 2.000 genes. Si tomamos en cuenta que el genoma humano completo está compuesto por cerca de 20.000 genes, podemos ver cuán importante es NRF2, ya que ajusta o afina el 10% de todos los genes que te hacen ser quien eres. Otra función importante de NRF2 es actuar como el director de la orquesta, diciéndole a los genes cómo reproducir su sonido, qué tan fuerte o suave e incluso cuándo guardar silencio. Eso es lo que se le conoce como el control de la expresión genética. NRF2 es ese director de orquesta que hace que los genes se reproduzcan en el momento correcto, con el énfasis o el volumen adecuados, y les dice a algunos genes que se mantengan en silencio. Algunos de estos genes no son tan buenos, por ejemplo los genes que hacen que nuestros cuerpos sean susceptibles a ciertas enfermedades, como los oncogenes. NRF2, al encontrar estos genes y decirles que permanezcan callados, puede ayudarnos a prevenir muchas enfermedades. Sin embargo, NRF2 no puede funcionar sino hasta que un activador lo libere. Solo después de ser liberado, viaja al núcleo de la célula y recorre el ADN de esta. NRF2 activado. Regulando muchos de sus genes. A esto se le conoce como activación NRF2. El enorme potencial de la activación NRF2 se puede apreciar al tomar en cuenta que esto se hace en cada una de las 32 billones de células que componen cada órgano de nuestro cuerpo, por lo que ahora te podrás dar una idea del impacto que la activación NRF2 tiene en tu salud general. Desafortunadamente, después de que cumplimos 20 años, la producción y activación de NRF2 se reduce gradualmente y se vuelve cada vez más difícil reparar el daño celular. El estrés oxidativo comienza a acumularse y los radicales libres bombardean constantemente nuestras células, lo que resulta en una muerte celular. A esto es a lo que conocemos como el proceso del envejecimiento. Muchas personas hemos oído hablar de antioxidantes que provienen de frutas y verduras. Estos antioxidantes ayudan a reducir el daño celular, pero nuestros cuerpos son atacados por demasiados radicales libres como para que los antioxidantes externos o secundarios hagan una gran diferencia. Se sabe que cada célula es golpeada unas 10.000 veces al día por los radicales libres. Un enfoque más efectivo es usar la autodefensa integrada de nuestro cuerpo. Cuando NRF2 se activa y se une al ADN del núcleo de cada célula, le dice a los genes que componen el sistema antioxidante dentro de la célula que comiencen a producir enzimas antioxidantes, como son la superóxido dismutasa, la catalasa y el glutatión. A estos que produce nuestro cuerpo se les conoce como antioxidantes primarios. Después de que se producen estas enzimas, son capaces de eliminar hasta un millón de radicales libres por segundo. A medida que se eliminan los radicales libres, nuestro estrés oxidativo disminuye, nuestras células se vuelven más saludables y el proceso de envejecimiento se hace más lento. Y eso solo hablando del estrés oxidativo, pero también se sabe que NRF2 regula muchos otros genes que ayudan a que nuestro cuerpo esté sano. La investigación ha demostrado que NRF2 puede regular hasta 2.000 genes, incluidos algunos que se les conoce como genes de supervivencia. Los científicos durante años han estado buscando formas de activar, producir y mantener NRF2 activo en la célula durante más tiempo. Genome X es un producto revolucionario que no solo activa la proteína NRF2 en todas nuestras células, sino que también permite que NRF2 permanezca activo en nuestras células por un periodo de tiempo más largo. Genome X es el activador NRF2 más potente conocido hasta la fecha. Todos queremos retrasar el proceso de envejecimiento y aumentar la salud de nuestras células. Con Genome X, ahora esto es posible.